Las energías renovables tienen una implicación cada vez mayor en los modelos de ciudad que se están desarrollando en Europa. La que tengo a mis espaldas es un claro ejemplo. Grenoble, elegida ciudad verde europea este 2022, avanza con paso firme para cubrir gran parte de sus necesidades con energías renovables. Alberto, ¿van a ser las ciudades una de las grandes protagonistas en el desarrollo de las energías renovables? Sin duda, de hecho ciudades como Grenoble, por ejemplo, han empezado el año con un 80% y se espera que terminen el año con el 100% de ese consumo procedente de fuentes renovables. La energía solar está reivindicando su hueco. Sí, y cada vez nos llama menos la atención y eso es algo positivo, la parte estética y demás. Cada vez nos vemos en escuelas, en casas y esto al final es el futuro para el mundo urbano sostenible. Algo que hemos podido comprobar aquí en Grenoble es que el potencial de la energía solar es enorme. ¿Cómo ayudáis vosotros desde ETHING a poder seguir este camino? Nosotros con el software lo que permitimos es que estas compañías puedan hacer mucho más accesible todos los servicios para las instalaciones fotovoltaicas a los clientes finales. Volvamos un segundito a España. ¿Nuestras condiciones lo hacen todavía más favorable? La mejora que tiene España es por el sol, la cantidad de radiación solar que recibimos, que puede superar en algunas partes de España el doble que lo que tienen en Alemania, lo que hace que para producir la misma cantidad de energía necesites la mitad de instalación fotovoltaica. ¿Y todo esto que me estás explicando en términos de ventajas para los usuarios en qué se traduce? Una de las partes más importantes del coste de una instalación es el propio panel y si reduces los paneles a la mitad reducimos el coste enormemente. Si yo ahora mismo quiero apostar por esta alternativa, ¿qué opciones tengo? Tenemos las instalaciones conectadas a la red de manera individual que son las que vemos normalmente en apartamentos, en chalets y luego tenemos las instalaciones compartidas diferentes, por ejemplo, en comunidades de vecinos. Puedes poner una instalación solar y compartir tanto los costes de la instalación como después los beneficios de toda la vida útil. Hace falta tener un conocimiento profundo de todo el elemento regulatorio y hace falta también tener el soporte económico de poder llevar a cabo la infraestructura necesaria. Pero eso no valdría de nada si no hubiese unos ciudadanos que quieren y desean poder consumir energía renovable y además que sean capaces de decir, esa energía renovable que estoy viendo en esos tejados es la que yo quiero consumir. España para lo que es el desarrollo de energías renovables tiene dos ventajas con respecto a otro tipo de países en la Unión Europea. Uno de ellos es el recurso por horas y luego tenemos otra ventaja que es una desventaja para otro tipo de planteamientos que a nivel demográfico tenemos una baja densidad de población, lo que hace que haya grandes áreas disponibles para poder producir este recurso. Para llevar a cabo proyectos de innovación es fundamental tener capacidad de atracción de talento. Eso es fundamental. Es donde se estaba llevando a cabo de verdad la batalla compleja en este tipo de planteamientos porque la tecnología está. Necesitas la gente, necesitas los cerebros, necesitas la pasión. Nuestros estudiantes, la gente que estudia en las universidades, que además es muy 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 talentosa, no tenga que emigrar fuera para hacer proyectos vanguardistas en temas de energía y para eso es fundamental el tejer el eje desde el punto de vista de yo hago energía renovable pero con esa energía renovable estoy haciendo algo y eso significa industria y esa industria tiene que ser diferencial porque eso me permitirá exportar y me permitirá como decía anteriormente hacer proyectos de talento y no lo hacer.